Les preguntábamos el nombre de este grupo que pasó por aplauso y ya les avisábamos de que tenía algo de medicinal. Aquí están todas las respuestas acertadas a la pregunta que era ¿cuál es el nombre de este grupo? El grupo era Dr. Feelgood. Y con todas las tarjetas en la urna necesitamos la mano que las extraiga. Hoy en la página infantil hemos tenido a los popularísimos, tan queridos del público infantil y también de los mayores, Enrique y Ana. La semana que viene tendremos a los pitufos, pero Enrique y Ana han sido tan amables de quedarse un ratito más con nosotros para extraer nuestra tarjeta. O sea que, Enrique y Ana, ¿queréis pasar por favor? Hola, Chara. Suerte. Hola, Anquilla. Vamos, sabemos algo de una sorpresa que estáis preparando para la Víspera de Reyes. Contanos un poquito. Bueno, sí, una sorpresa porque el próximo sábado Ana y yo nos disfrazaremos de Reyes Magos, lo que pasa que no sabemos si Ana se va a disfrazar de Rey Negro o con las barbas o viceversa. Y también habrá una sorpresa para todos los niños porque habrá un especial para todos ellos con apariciones breves de los pitufos, de Parchís, de Enrique y Ana, y también de ese personaje que todos los niños creen mucho, es el topollillo. Ah, fenomenal. Ana, ¿le has pedido muchas cosas a los Reyes Magos? No, sorpresas. ¿Sorpresa? Eso es estupendo. Bueno, aquí están las tarjetas y alguien también se va a dar una sorpresa muy grande. Bueno, bueno, inocente. ¿Inocente? ¿No es muy inocente? Sí, sí, muy inocente. Vamos a ver. No, la lees tú, la otra vez la leí yo. Santiago Ruiz Pérez, calle Batalla de Oviedo, número 2, quinto A, Alicante 14. Fenomenal. Lo has hecho muy bien, Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por estar siempre que estéis con nosotros. Y feliz año nuevo. Gracias. Igualmente. Acompáñanos, por favor. Adiós, adiós. Hasta Alicante se han ido nuestras 50.000 pesetas, pero aquí tenemos otras 50.000 para usted, si sabe el nombre de este grupo.